hola hola aquí carly y dani comentando otro truco en el call of duty ball of war en el mapa berrug esta es la otra zona aleatoria que te saca el juego la otra zona del mapa que ya comentemos que vamos a subir dos vídeos para enseñar el truco que hay abajo y el truco que se hace en la zona de arriba como veis hay que suicidarse justo aquí ha pegado en la pared en medio de la puerta y como veis dani está cubriendo la ventana enfrente donde estoy yo que es la ventana que tiene que cubrir se tiene que quedar en esa zona vienen pocos zombies ahora tiene que acabar en la ronda solo una vez que la acabe os enseñaremos donde hay que colocarse en esta parte del truco es un truco bastante sencillo no tienen mucha mucha historia y en breve subiremos la segunda parte que hay que hacer en la parte de arriba para que siga funcionando el truco y podamos ya aguantar todas las rondas que queramos mínimos los jugadores pueden jugar cuatro jugadores si se sale en esta parte del mapa vamos allá contra un arma hay que colocarse aquí en esta ventana apuntamos donde está el doble fondo de aquí de esta ventana aquí en el doble marco justo aquí en la esquina agachamos giramos y ahora veréis como los zombies no nos atacan y se van a la zona donde nos nos hemos suicidado como se van y se quedan justo en la zona donde nos hemos suicidado en la primera ronda los zombies quedan encarados justo en la ventana donde está el otro compañero los puede disparar bien tranquilamente puede traer granadas se puede acercar una vez que estén todos los zombies aquí aquí os dejo con el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay de zombies hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.